Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez, 25 de agosto del año 2020, día martes. En la misa se proclamó como primera lectura un texto de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en su capítulo 2, verso 1 al 3 y del 14 al 16. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Le rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición. Con este fin lo llamo mediante el Evangelio que predicamos y les destino a compartir la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Que los anime el propio Cristo Jesús, nuestro Señor, y Dios nuestro Padre, que nos ha amado dándonos en su misericordia un consuelo eterno y una esperanza feliz. Palabra de Dios. Palo escribe a los tesalonicenses. La gente quiere hablar sobre el advenimiento del Mesías, el regreso de Cristo Jesús, su segunda venida. Entonces, Palo les dice, ok, vamos a hablar de eso. Hablemos, hermanos, de esta venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y de nuestra reunión con Él. Vamos entonces a hablar. Ok, se habló en aquella época, hace dos mil años, y hoy también se puede hablar de eso. Y ayer Palo decía lo siguiente, le rogamos que no se deben perturbar tan fácilmente. Hoy, Palo también nos dice eso. Porque se habla de apostasía, porque se habla del advenimiento, que las profecías de Fátima, que las profecías de Barandal, que lo que dijo la Saled, que lo que aquí está Japón, que los cardenales están allá haciendo un montón de cosas en Alemania, que lo que salió del signo de la Amazonía, que mire que el cardenal tal está en contra del cardenal tal y el cura tal está en contra del cura tal, y mire los videos de los hermanos laicos que uno se tiran piedra y se ofenden y se dicen cosas y se desdicen y se dicen y se maldicen y se piden perdón. Por todo lado hay división y hay conato de pelea y hay situaciones muy complejas. Se dijo hace dos mil años y se dice hoy, le rogamos que no se deben perturbar tan fácilmente. Mire, la venida del Señor va a llegar, ¿correcto? Como diciendo Palo, Palo les está diciendo eso. Sí, la venida del Señor va a llegar. Eso se lo dijo hace dos mil años y eso lo está diciendo hoy también. Esta carta es universal. Y este evangelio se va a concretizar, perdón, esta carta se va a concretizar cuando venga el Señor. Pero como en aquella época no había llegado Cristo Jesús y en esta tampoco, entonces sigue Palo diciendo lo mismo. No se dejen, con la única diferencia es que el tiempo se hace cada día más corto. Eso es evidente. Entonces, no se dejen, le rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. Miren, están hablando de que la aparición tal y que la vidente tal y que al Señor tal le dijo un ángel y que a esta otra señora le apareció la Virgen María y que al hermano tal que está tan ungido, el Señor le dijo tal mensaje. Y entonces, por favor, no se dejen perturbar tan fácilmente, dice Palo. No se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra. No se asusten por manifestaciones del Espíritu. No se asusten que una aparición, que la Virgen dijo esto, que los pastocitos de Fátima, que los pastocitos de la Salet, que la Virgen le dijo a Conchita, que los jovencitos que ya crecieron allá en Međugorje, que no hay que desconocer lo que allá en Akita, Japón sucedió con esa imagen y lo que se le reveló a esta hermana, etcétera, etcétera. Y siguen apareciendo muchas cosas. Unas aprobadas por la Iglesia Católica y otras que no. Todas esas manifestaciones del Espíritu. Vemos imágenes que exudan sangre, que exudan aceite, cosas que han sido comprobadas por científicos. El doctor Castañones puede dar prueba y testimonio de esas exudaciones y esas manifestaciones del Espíritu. Los milagros eucarísticos. Todos esos son cosas que perturban, que causan inquietud, que asustan a muchos. No se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra que dicen que el día del Señor es inminente. Lo dijo hace dos mil años y lo sigue diciendo hoy. La única diferencia es la siguiente, que hace dos mil años la venida del Señor no era tan inminente como hoy. Hace dos mil años la venida del Señor no era tan inminente como hoy porque han pasado ya dos mil años. Sin embargo, Pablo dice lo siguiente, no se dejen engañar de ninguna manera. No nos debemos dejar engañar de ninguna manera por manifestaciones del Espíritu, por rumores de cartas que se apareció aquí, que la Virgen dijo esto, que está evidente tal cosa. No se dejen engañar. No se dejen asustar. Que el padre fulanito de tal está diciendo un montón de cosas. Que el padre, tal, 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 que el sacerdote tal tuvo una visión. No se dejen asustar por eso. Por favor, no se dejen engañar de ninguna manera. Primero, ¿y por qué le estoy diciendo esto? ¿Por qué le dice Pablo esto? No se dejen engañar. Mire, primero, porque para que venga el Señor por segunda vez, tiene que suscitarse algo que se llama la apostasía. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía. La apostasía. Uno. Esto es una profecía de Pablo. Tiene que aparecerse, aparecer, para que venga el Señor, tiene que aparecer una apostasía. ¿Qué significa apostasía? Pérdida de la fe en Cristo Jesús. Pérdida de la fe en sus pastores. Pérdida de fe en la iglesia. Pérdida de fe en los sacramentos. Pérdida de fe. La gente yo no creo. ¿Por qué se van para las iglesias protestantes? Porque dejaron de creer en la iglesia católica. Porque se desilusionaron de los sacerdotes. Porque se desilusionaron, ¿no?, de algunas decisiones de los papas. Porque se desilusionaron de algunas cuestiones de orden disciplinario, de algunas cuestiones de orden canónico de la iglesia. Se desilusionaron. No queremos más estar aquí. No creemos en el papa. No creemos en los obispos. No creemos en los sacramentos. No creemos en la eucaristía. No creemos en el bautismo de niños. No creemos en la confesión. No creemos en la santísima virgen. No creemos en nada de esas cosas. Nosotros nos vamos de aquí a aquí. Lo único que tenemos es Biblia. Y ahí vamos a arrancar. La apostasía. Empezó una apostasía tremenda. Y de ahí eso se sigue, se sigue poniendo aún peor. Y tan peor y tan complicado está poniendo esto, que en la misma iglesia se ha venido perdiendo la fe. Sacerdotes que promueven una serie de cosas que no son católicas, a nivel moral, sexual. Sacerdotes que están cambiando y teólogos que están cambiando la enseñanza de lo que aparece en la escritura. Planteamientos doctrinales que lo traen a uno a pensar profundamente que es lo que está enseñando ahora la iglesia, según estos santos hombres de Dios y teólogos. Primero tiene que producirse la apostasía, uno, y eso unido a otro. Y aparece el adversario de la religión. ¿Cuál es el adversario de la religión? Es decir, el adversario de la religión es aquel que está totalmente opuesto o en oposición de lo que nos une a nosotros con Cristo Jesús, nuestro Dios. El adversario de la religión es el enemigo en la relación que existe entre el hombre con una deidad, eso es religión. Entonces, el enemigo, ya sabemos quién es, no quiere la relación que nosotros debemos tener con Cristo Jesús, no quiere eso. Y toda religión tiene un culto, una doctrina y un dogma. Un culto, una doctrina inmoral, perdón. Culto, doctrina inmoral. Entonces, el demonio, el opositor, el adversario de la religión, religión significa lo que une, lo que religa al hombre con una deidad, el adversario de esa religión, de esa unión, que se manifiesta a través de un culto, una doctrina y una moral, no quiere eso, no quiere ni culto, ni doctrina, ni moral. Ese es el adversario de esa relación que tiene el hombre con Cristo Jesús de la religión. Aparece el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, cuando el hombre no tiene a quién darle culto, cuando el hombre no tiene una moral definida, cuando el hombre no tiene una doctrina donde sostener lo que cree, pues en qué queda, se pierde. Ese es el instrumento de la perdición del hombre. Cuando el hombre no tiene culto, cuando el hombre no tiene doctrina y cuando el hombre no tiene moral, ¿qué hace? Se pierde. Y empiezan todos los contubernios y todas las posturas y todas las ilusiones y todas las inclusiones y todas las diversidades y uno no sabe para dónde mirar. Ahora, la perdición, nos perdimos. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Aquí hay el cimiento de una doctrina, riñe con lo que ha enseñado la Iglesia Católica, pero hay que creerle. ¿Para dónde miramos? El culto. Entonces, ¿cómo hacemos? El culto, ¿cómo lo hacemos? Están cambiando los prefacios, están cambiando la adoración de los niños, están cambiando todo. Que la comunión aquí, que la comunión allá, que no se arrodille, que se pare. El sacerdote ya no lee el prefacio, hace sus propias oraciones, cambia aquí, porque prácticamente es una autoridad en su parroquia. Y entonces es el tribunal del lecho canónico, es la congregación para la doctrina de la fe, es la congregación para el culto divino y la evidencia de los sacramentos. Cada uno hace su discasterio, cada parroquito en sus diferentes parroquias. Se nos perdió la doctrina, se nos perdió el culto, se nos perdió la moral. Entonces, cuando uno está observando esta situación, piensa uno, oiga, eso se dijo hace dos mil años, pero hoy estamos más cerca. Tiene que venirse la gran apostasía. ¿Y cómo sabemos que eso sí es así? Porque cuando Pablito escribió esto, que lo escribió hace más de dos mil años, pues bien, después de que han pasado dos mil años, entonces es más cercano este tiempo. Tiene que venir una gran apostasía. Cuando Pablo dijo eso, no había apostasía. Ni siquiera se vislumbraba apostasía. Ni siquiera se observaba a un metro de distancia. Por el contrario, estaban creciendo las comunidades cristianas. Estaban creciendo las comunidades que creían el Evangelio. Estaba creciendo la iglesia y muchos se adherían al Evangelio. Cuando arrancó Peteco, usted dice. Y entonces llegó a entenderse tanto que apenas estaba creciendo la iglesia. Y resulta que esto todo empezó por allá en esas tierras. ¿Y dónde estamos ahora? Estamos en los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos en un contexto hispano. Todo esto empezó por allá después en Europa, después de que salió de estas tierras santas. Y se fue extendiendo, extendiendo. O sea que no había apostasía. Por el contrario, había florecimiento de la fe. Universidades. Centros de educación. Seminarios. Monasterios. Doctrinas. Santos. Arquitectura. Arte. Pinturas. Esplendor de la iglesia. Música. Era el esplendor, el florecimiento de la fe. O sea que no había apostasía. Todo empezó de una manera más radical con Martín Lutero, año 1517. Cuando este hombre, en frente a esta iglesia, Universidad Catedral de Wittenberg, puso ahí sus 95 tesis diciendo lo que pensaba de la iglesia católica. Una porquería. El papa un cerdo. Hay que creer en eso, las indulgencias. Que hay sacramento, ni que nada. Y entonces, al aparecer la apostasía, también le aparece el adversario de la religión. Ya sabemos cuál es el adversario de la religión. ¿Quién es el que quiere impedir la relación del ser humano con Cristo Jesús, que es nuestro Dios? Jesús, el demonio, el que quiere dividir. Y toda religión tiene un dogma, una doctrina y una moral. Y entonces, cuando dice el instrumento de la perdición, es cuando ese instrumento de la perdición, el adversario de la religión, quiere destruir la doctrina, quiere destruir el dogma, quiere destruir la moral. Entonces, todo esto, ¿a dónde lo está llevando? Pues vemos precisamente que, si es cierto, si hay apostasía. Simplemente uno se pone a leer lo que estaban allá haciendo en Alemania y uno dice, ¿esto dónde salió? Ve uno algunos conceptos, algunas realidades en el signo de la Amazonía y dice, ¿esto no es católico? Vemos algunos cardenales que están coqueteando con la Amazonería y uno dice, ¿y esto de dónde salió? Se acaba con un culto. Culto, doctrina y moral. Esos tres elementos, yo también me confundí ahorita cuando dije dogma, no, es culto, doctrina y moral. Todos estos tres elementos son los que comportan una religión, toda religión tiene eso. Entonces, la apostasía, tiene que aparecer una apostasía, tiene que aparecer el adversario de la religión, el que está en contra de esa relación, de esa religión, de esa unión, el hombre con Cristo Jesús, que es nuestro Dios. Y para eso, pues, entonces, ¿qué hace? Que es el instrumento de la perdición. Y el instrumento que hace que nos perdamos, que perdamos el norte. Y para poder perder el norte, tenemos que perder, tenemos que perder fe en la doctrina, fe en el culto y fe en la moral. Y eso es lo que está viviendo la Iglesia Católica. Entonces, eso nos está indicando como signo, como señal, más inminente de hace dos mil años. Tal vez, yo me muera y tiene que parar 350 años y no llegue todavía a Cristo Jesús, pero por lo menos está más cerca que hace dos mil años. Sigue diciendo el texto, el texto. Con este fin, los llamó mediante el Evangelio que predicamos y los destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús. Para perseverar en la fe. Por lo tanto, hermanos, manténgase firmes y guarden fielmente las traiciones que enseñamos por palabra y por carta. ¿Qué significa eso? Manténgase firmes para esta apostasía, para hacerle frente al adversario de la religión y para hacerle frente a todas estas cuestiones que nos van a traer la perdición. Manténgase firmes para que no se dañe la doctrina, para que no se dañe la moral y para que no se dañe el culto. Para eso, entonces, tienen ustedes que mantenerse firmemente en las traiciones que les hemos enseñado de palabra, es decir, la traición o por carta, Biblia. Si ustedes mantienen ahí, hermanitos, ustedes van a estar muy bien fundamentados, muy bien sostenidos cuando venga todo eso, la apostasía, el adversario de la religión y de la perdición. Que los anime el propio Cristo Jesús, ¿y cómo los anima Cristo Jesús? Pues obviamente Cristo se manifiesta a través de la tradición y a través de la Biblia. Porque en aquella época Cristo ya estaba ascendido a los cielos. Entonces, que los anime el propio Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿y cómo los anima nuestro propio Jesús? Nuestro propio, como dice acá, ¿cómo nos anima el propio Cristo Jesús, nuestro Señor Dios? ¿Cómo? A través de su mensaje, de su revelación pública, tradición y Biblia. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las traiciones que les enseñamos, traiciones que les enseñamos de palabra, traición y por carta, Biblia. Si nos mantenemos en eso, entonces nos va a animar el mismo Cristo. ¿Por qué? Porque la traición y la Biblia es la revelación pública, es la palabra de Dios. Y por eso nos acompaña. Que nos ha amado dándonos en su misericordia un consuelo eterno y una esperanza feliz. Consuelo eterno y esperanza feliz. El que se mantenga siempre firme, solidificados en la palabra del Señor, que está constituida por la tradición y por la Biblia. Si nos mantenemos firmes allí, ahí vamos a recibir, ¿qué? La misericordia, el consuelo eterno y una esperanza feliz que nos da el Señor. Entonces podemos resistir y enfrentar toda la realidad de la apostasía, asumir y enfrentar y manejar lo que hace el adversario de la religión, el instrumento de la perdición. Y el adversario de la religión, de esa religión, y toda religión viene religare, lo que une, lo que ata al hombre con una deidad, en este caso el hombre con Cristo Jesús, nuestro Dios. Toda religión tiene una doctrina, tiene una moral y tiene un culto. Y eso es lo que quiere el adversario de la religión. Y eso lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Están enredando la moral. Están enredando la doctrina. Y el culto nos lo quieren también acabar. Manténgase hermano en lo que ha mantenido el magisterio. La defensa que hace el magisterio. Lo que hace el magisterio que es defender, proteger el depósito de fe. ¿Y dónde está el depósito de fe? Traiciones o por carta. Heredita y traición y biblia. Si usted no se sale de allí, usted va a ser de estos que han recibido el consuelo eterno y la esperanza feliz. Lo va a recibir. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. ¡Gracias!